... Muy contenta, sí, la verdad que queríamos de algún modo estar presentes en este Día del Niño con los chicos del barrio San Martín, Balbi, Antártida y... Barranquitas. Barranquitas, bueno, devolviendo un poco del cariño que también la gente siempre nos da. Mucha gente estuvo colaborando con la producción, agradecerle por supuesto a Juan Carlos Sánchez que estuvo presente, dijo que sí desde el primer momento. Agradecer también a la gente de Suma de Voluntades que estuvo colaborando con todo el tema de la organización en los barrios para poder subir a los chicos a los colectivos de ERSA, a quien también mandamos un gran saludo porque estuvieron y dijeron que sí desde el primer momento. Así que agradecidas y felices de que se pueda haber cumplido el sueño de más de 100 chicos que pudieron disfrutar de su primera función de cine en el CineRex. Y bueno, es lindo colaborar con la gente que por ahí tiene un poco menos y más con los chicos cuando se trata de estas cosas así que hay chicos que no pueden acceder a un cine, a ver lo que es la tecnología de hoy. Así que ni bien me dijeron de este tema, les dije que sí y que estábamos gustosos de colaborar. Así que nosotros estas cosas nos encantan. El miércoles en Aliadas vamos a tener toda la cobertura de lo que fue este luz, cámara, chicos. Así hemos decidido llamar y mencionar a esta jornada que esperemos que sea la primera pero que no sea la última. ¿A cuántos chicos les ha cumplido el sueño hoy? Y hoy entraron algo así como 102 chicos. Así que bueno, ellos festejando su día al niño un poco adelantado, pero la verdad que pasaron un día muy lindo, muchos chicos que nunca habían pisado un cine. ¿Cómo vuelve a casa con esta imagen? Y yo creo que muy contentos porque se han ilustrado, se han enriquecido. Si bien por ahí no es una cosa de primera necesidad, pero todo hace el engrandecimiento del ser humano, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!